Ni las voces en la radio, ni la noticia de ayer... Hola los petis, yo también creo, en Capilla del Monte yo los he visto. Muchos se ven en Capilla del Monte, hay una entrada en el cerro. Aunque no quieran creer y nos traten de locos fumones, no importa. Yo los vi en Capilla y en Ezeiza, en noches del año pasado de pandemia, que no había aviones, no entraban ni salían los aviones, todo el mundo encerrado adentro, en el cielo también. Pero clarito, subía, bajaba, pero a una velocidad que te digo que de ir de derecha a izquierda, de arriba a abajo, con esa velocidad y diferentes luces, no es de nada normal, así que yo también creo. Mariana Contartesi, bienvenida, buenas tardes. Señor Homero Petinato, buenas tardes. Estoy grabando todo, ¿eh? No solo me adueñé del aire del programa, sino que además traje a mi gente, que son todos los fumones que vieron hombres en todo el país, contando sus historias, para que sea bien homerístico el programa de hoy. Sí, total. Pero bueno, el segmento tuyo lo vamos a respetar a rajatabla, porque tenemos que hablar de un montón de cosas, está el mundo acá en la Tierra, ¿no es cierto? Está el del cielo y está el de la Tierra. Volvamos a la Tierra. Sí. No, pero igual va a este espacio fumado también este, ¿eh? Va, va. Y sí. Te lo banco, te lo banco a full. ¿Sabés qué? Y yo hablaba con Vivas el otro día y él me decía, yo estoy queriendo como volver toda la pop un poco más fumona. Sí. No existe. Por lo menos, pero... Le decía, Librera me decía el otro día, mirá, nosotros te pagamos... Ah, Librera te decía eso. Nosotros te pagamos para que vos hagas de esta radio un poco más fumona, de una radio un poco más... Ah, voy a subir al segundo y le voy a decir Leandro, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? Ay, qué suerte. Ay, sí, teníamos... Estaba escuchando sonidos todo el tiempo. Yo no entendía lo que era ir, claro, prendí un ventilador gigante para ventilar el estudio, porque Papu estuvo acá... Ventilar el COVID. Papu, te voy a mostrar una foto que te va a... ¿Cómo está el abuelito Roberto? El abuelito Roberto está hecho pija. No me contesta ni un mensaje el abuelito Roberto. La lengua... Tiene algo en la lengua horrible. ¿Qué es eso? No sé, no sé, pero... ¿Qué se puso en la lengua? No sé, pero está muy mal, está muy mal, así que yo ya por las dudas estoy haciendo todas las sucesiones y todo. Es dividiendo que te toca, ¿no? Y estoy viendo si puedo trucar un ADN. Lorenzo es intrucable, pues idéntico a mí, o sea, nadie nos creería que no es nuestro hermano. Pero Esmeralda, ¿viste? Se la puede... Sí, Esmeralda, es una belleza. Es muy hegemónica para ser nuestra hermana, es muy bella. Esme es como... Muy tímida, muy callada, nunca se va a quejar. No, no, es petinato, Esme. Lo estamos viendo, claro, capaz no es petinato, ¿viste? Estamos viendo si con un amigo de los turbios de Tame, ¿viste que Tame te pega unos amigos turbiembres? No, sí, sí, ya sé, ¿Tamarita? Ey, ey, ey. Ah, ¿ahí apareció? Aunque no la veamos, siempre está ella. Siempre está. Tame está a dos materias de... Estás a dos materias de pedir que dejen las cámaras afuera el cumpleaños, ¿viste? Cuando vas al cumpleaños y te dicen, eh, los celulares afuera, algo así, ¡qué turbio este cumpleaños! No, 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 no digan que soy turbia porque ustedes también son mis amigos, así que caen conmigo. Ah, sí, no, bueno, no necesariamente. Lo voy a arrastrar, a Mariana sobre todo lo voy a arrastrar a todo lo turbio en lo que estoy. Mirá que yo no hago visitas de ningún tipo, ¿eh? Te pido, por favor, que... ¡Sorrina! Corta la bocha. Sí, corta la bocha. Corta la bocha. Olvídate, olvídate. Bueno, escuchen lo siguiente. Sí. Como ya venimos contando que hay escasez de dosis de Sputnik 2 y que ya tenés 5 millones de personas que están esperando la segunda dosis, algunas que ya están con los más de 84 días, otros que están recientemente vacunados. Sí. Hay dos noticias. Una, el fondo ruso, que es el que le vende las vacunas a la Argentina, confirmó hoy que le aprobó al laboratorio argentino que las hace 150.000 dosis del segundo componente. Ok. Bueno. ¿Estos no siguen viajando para allá o no para ser aprobados? No, no viajan. Ya no. No, 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 no. Esa fue la primera tanda. Exactamente. Directamente lo que se hace es enviar toda la documentación, se aprueba y se empieza a aplicar. Claro. Lo que confirmó el fondo ruso es que el laboratorio en Argentina tiene otras 3 millones de dosis que también se van a empezar a distribuir en la Argentina durante todo agosto. ¿Está bien? Sí, perdón. ¿Puedes dejar hacer ruido? ¿Yo? Sí. ¿Y vos? Ay, perdón, es que ni entras lavo ropa o sea. No, 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 no. Acá concentrán, esperamos. Estamos escuchando toda tu vida como si fuera Gran Hermano, pero con la pantalla apagada. Falta que tire la cadena. Claro, que tire la cadena. Acá hago un pichín y que escuchemos todo el chorrito. Ay, disculpe. No puedo quedarme quieta dentro de mi casa. Y sí, te toca. Escúchame, amor mío, no, basta. Poné mute en tal caso. Claro, pues muteas un toque y haces lo que tenga que hacer y después... No me ofende, Tamara, eh, que pongas mute. No, 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 yo quiero participar, ya me senté, les pido mil bis. Ya está. Escúchame, mil bis. Eso por un lado. Por el otro, yo creo que mañana, más tardar pasado, el gobierno va a anunciar que las pruebas que se hicieron con voluntarios en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad, voluntarios que tenían aplicada la primera dosis de Sputnik y que les aplicaron una combinación de vacunas que es Sputnik con Sinopharm, Sputnik con AstraZeneca o Sputnik con Moderna. O sea, segunda, tenían la primera, todos tenían Sputnik en la primera. Exactamente. Y con distintos voluntarios probaron la segunda con otras vacunas. Con las otras tres que hay en Argentina. Claro, ok. Astra, Sinopharm y Moderna, que hoy empezaron a aplicarla a los pibes de entre 12 y 17 años. Los, este, tanto los funcionarios nacionales como de Ciudad y Provincia dicen que es un éxito. ¿En serio? Sí, que funciona muy bien. ¿Cómo se fijan eso? Porque van haciendo con los voluntarios durante 28 días, van evaluando cuáles fueron los efectos. Te doy un dato. ¿Pero después lo contagian de COVID o algo al voluntario o para ver cómo combate el COVID? No contagian de COVID. El estudio lo que determina es si te genera efectos adversos, recibir una primera dosis de Sputnik y una segunda dosis de otra vacuna. Ok. Si te genera algún tipo de efecto adverso. Ok. Está bien. Lo que se, por ejemplo, el último estudio en Provincia de Buenos Aires es extraoficial, pero me lo daban el fin de semana. El 41% de los voluntarios no tenían ningún tipo de... ¿Qué estás haciendo, Tamarita? ¿Estás bien? ¿Qué hiciste, Tamarita? Estoy acá. Los estoy escuchando. Ah, ah. ¿Estás comiendo? Pero pusiste el parlante o algo, te sacaste los auriculares. Algo pasó. Algo hiciste. Sí, sí, sí. Cerré la puerta de donde está el lamarropa, pues, eso. Para que no escuchen como centrifuga. Como centrifuga. Bueno, el tipo de... Me tengo que comprar uno a todo esto, así que el dato que dio Mariana es muy útil. Desde ayer. De, ah, obvio. Porque vos viste... ¿El Ahora 30? El Ahora 30. Sí, no compré un avión hoy. Amiga, ¿viste cuánto está? Ahora vuelvo al tema de la vacuna. ¿Viste cuánto está? ¿Llava ropa, amiga? ¿Viste cuánto está o no? ¿Eh? 50 para arriba. Sí. Pásalo por eso. Me gustó mucho la idea... No sé si viste los locales Hiper Mariana. Sí. Se llaman. Ellas compran... Ahora 30 compra los... El electrodoméstico los vende al toque y ahí se financia y compra dólares y listo, ganó por todos lados. Ah, me gustó ese negocio. Ahora, me enteré hace poco que existe lavarropa, secarropa. Te hace las dos cosas. Claro, pero sale 150 lucas, olvídate. 100 lucitas. 100 lucitas por algo que puede hacer el sol y el viento. Pará, dejate de joder. ¿En serio? ¿100 mil ese que lava? Igual te voy a decir, el que lava y seca, algún especialista me ha dicho que te deja echar pelota la ropa. ¿Entonces no vas a comprar lavarropa normal? No, porque los que van con el calor y eso, no, no, que hacen pelota la ropa, en serio te digo, ¿eh? Con calor, ¿no? Por privado quiero que me pases marcas, que me recomiendes marcas. Bueno, dale, tengo tres marcas, son distintos precios, ¿eh? Pero, bueno. Vos pásame. Vos elegí. Bueno, termino con lo de vacunas, pero alto dato, pasé ayer, ¿eh? ¿Cómo oíste? Un pequeño segmentito de... Un pequeño segmentito de... Un pequeño segmentito. Un pequeño segmentito. ¿Viste lo que son, no, no, amigo? ¿Viste lo que son, amigo? Y el mío seca también, ¿no? Amigo, y si queremos información en mi cuenta de Instagram, Mariana Contartesi. Es un artefacto vital para el ser humano. Yo ahora le empecé a seguir a la arroba a Mariana Contartesi y ya tengo toda la data. ¡Viva! ¡Que no! ¡Manchula, que no! Obvio. Heladera y lavarropas. Heladera, lavarropas, aire acondicionado, lavavajillas, menos celulares, ya les digo a los oyentes porque me van a empezar a preguntar. Sí, lo que todo quiere. Menos celulares, todo. Tuti. Tuti. Bueno, con el tema vacuna cierro con esto. Con las personas voluntarias. En Provincia de Buenos Aires el 41% dijo no tener ningún tipo de efecto adverso. Ok. Un 8% dijo que tuvo como una febrícula. Una febrícula es 37,5 de temperatura. Y el 50% de los voluntarios dijo que solo tuvo dolor en la zona de aplicación y le duró algunas horas. Sí, bueno, normal. Normal. Bueno, que a mí yo cuando el viernes me di la segunda de Sinopharm me dolió hasta el viernes a la noche, al otro día estaba genial. No, o sea, no pasó nada. Este estudio más otras cosas que están estudiando es casi un hecho que va a anunciar el gobierno la combinación de vacunas. Pero la combinación, esto se lo cuento a los oyentes sobre todo que tienen la primera dosis de Sputnik, va a ser voluntaria. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, vamos con el ejemplo de tu viejo, de Roberto, que él tiene la primera dosis de Sputnik. No, no, no. Un artista divino. Vamos a velarlo que está bien. Está con la lengua. Un grande, un grande. Un poco polémica esa lengua, pero está bien. Fue enorme lo que hizo, tocaba el saxo como los dioses. Como los dioses. Yo lo admiré mucho a él. Cállate la boca. No, 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 chao. Tamara, quiere heredar este, hace algo. Hoy nos cuesta muchísimo la despedida de un padre, yo todavía no lo supero al día de hoy, que se haya ido así, ¿no? No volver a verlo. Tenemos abuelito Roberto para rato. Lo que más me duele es no volver a verlo. No tenés chance, querido. A mí me avala una carrera, una carrera de 37 años. ¡Opa! ¡Opa! Bueno, así que voy a dar el ejemplo de Roberto, que recibió la primera dosis de Sputnik. Lo que va a anunciar el gobierno es que vos vas a poder acceder a la combinación de vacunas, pero va a ser voluntario. Si vos querés, te vacunas la segunda dosis con Sputnik. Si no querés, te vacunas con Astra o te vacunas con Sinopharm. Pero es voluntario. Esto es lo que va a anunciar el gobierno en las próximas horas y un poco para empezar a vacunar a los 5 millones de personas que tienen la Sputnik y que con la cepa delta en serio hay que tener el refuerzo de la vacuna. Esto solo se probó con la primera Sputnik y las otras como complemento. Exactamente. Pero todavía no probamos si vos tenés Sinopharm primera. Yo tengo Sinopharm primera. Todavía no sabemos si me puedo dar la segunda dosis de otra. Sí, porque dentro del estudio, ¿por qué combinaron con Sputnik? Porque Astra y Sinopharm son tecnologías similares de vacunas. No quiero entrar en una cuestión técnica, pero son similares. Primera y segunda dosis son iguales de Astra y de Sinopharm. Te dan lo mismo, pero en dos dosis. Ok. Sputnik no. Es lo mismo, boludo. No, es lo mismo, boludo. Sputnik son dos componentes distintos, el uno y el dos, pero son distintos. Ok. Ok. Entonces por eso se hace el estudio para complementar con otro. Pero tal vez a mí me den otra como segunda si yo quiero, porque yo lo que quiero es terminar esto lo más rápido posible también, como todo el mundo. Pero vos tenés Sinopharm, ¿cuándo te la diste? Me la di hace dos semanas, van 14 días. Decían que en tres semanas me iban a dar el refuerzo. No, te van a llamar en 15 días. Ah, sí. Porque a mí me llamaron a los 28. Ah, buenísimo. Están llamando a los 21 o a los 28. Sinopharm no es problema porque es lo que más abunda. Ah, ok. Después hay AstraZeneca y lo que está en faltante de segunda dosis es Sputnik la 2. Entonces Sinopharm, vos particularmente no vas a tener problemas, te van a llamar a los 28 días. ¿Cómo venimos con la población antivacuna? ¿Se viene reduciendo o están resistiendo? Está ahí. Hay mucha gente joven que no se quiere vacunar. No es por culpar a los jóvenes, pero lo que están... A ver, ¿cómo se dan cuenta que son los jóvenes? Porque cuando abrieron la vacunación libre en provincia y en ciudad vos te anotás a partir de los 18 y al toque te empiezan a dar el turno, no van. O no se anotan. Tienen, tienen, este... Ellos ya saben quién se vacunen, quién no, porque vos entras en el registro. Vergüenza, dice vos. Cállate, ya te dije la tuya vos, borracha. Estoy esperando mi turno y este gobierno funciona todo mal. Cállate. Cállate vos. Sí. Cállate vos. Que encima vas a mezclar vacunas, ya sé, porque con lo que mezclás descabe. Tío, seguro que con la vacuna también vas a querer probar la mezcolanza entre las dos. La jarra loca de la vacuna vas a querer probar, ¿o no? La modern sino... Esta sí va a querer hacer el cóctel. La modern sino sputnik, dame a mí. Cítate, grutita. Esta sí va a querer hacer el cóctel. Bueno, pero... Así que los jóvenes están ahí un poco, un poco... Son los que más cuestan para vacunar. Está rudo. Y cierro con esto. Hoy la verdad es que empezó una etapa importante en Argentina. Que te digo, va en línea con Alemania, porque Alemania también empezó ayer a vacunar. Bueno, nosotros siempre fuimos muy en línea con Alemania, muy, o sea, en general. Sí, vos dirías. A nosotros nos dicen la Alemania de Latinoamérica. No sé, por la inflación. Por el 5% de inflación anual. Bueno, tenemos una presidenta mujer, tenemos alguna cosa muy tirada de los pelos. Sí, sí. Pero en esto sí, vamos en línea con Alemania, empezamos... Se empezó a vacunar a los chicos de entre 12 y 17 años. ¿A quiénes se están priorizando? A los que tienen una enfermedad previa. Claro. Algo cardíaco, alguna... A ver, alguna enfermedad del espectro autista, con síndrome de Down, con alguna discapacidad. Están vacunando con asma, algún problema cardiológico, obesidad. Están vacunando a ese rango de población joven de 12 a 17 años en los vacunatorios de todo el país. Así que terminan con ellos. Ellos van a recibir Moderna, todos. Hoy se aplican, hoy, mañana, se aplican la primera dosis y a los 28 días los llaman para aplicarle la segunda de Moderna porque las tienen guardadas para ellos. La primera y la segunda dosis. Así que se estima que es un millón de pibes en todo el país que en esta primera etapa se los vacuna. Te hago una pregunta última. Sí. Me pongo medio chaina en esto. A ver. ¿No se puede obligar a la gente a vacunarse? Es totalmente absurdo lo que te estoy preguntando. Porque digo, esto es una cuestión de salud pública. No, no es absurdo. Es una pandemia, ¿no? Es que todos y todos le hicimos no vacunarnos, nos morimos todos, ¿no? Es que... No, no, no. No es absurdo lo que preguntas. Y es más, te digo, es una discusión que se tiene en muchas partes del mundo. Francia tiene manifestaciones callejeras de los que están en contra de las prohibiciones para los antivacunas. Porque Francia, lo que hizo Macron, fue, entre otras cosas, no entras a un pub si no estás vacunado. No podés subir a la Torre Eiffel si no estás vacunado. No podés hacer muchas cosas si no estás vacunado. Ah, claro. Te obliga, pero indirectamente. Exactamente. O sea, no hay un país que haya reglamentado toda la población que se tiene que vacunar. Pero sí te desalientan con, por ejemplo, entrar a bares, a lugares públicos, a eventos masivos, si vos no estás vacunado. Que eso sigue estando en discusión. Francia tiene manifestaciones, Alemania también, porque obviamente hay todo un sector de la población que dice, yo quiero ejercer mi derecho a no vacunarme porque me prohíben ingresar a eventos donde entra el resto de la población. ¿Lo hacen? Sí, lo hacen. Acá todavía no se hizo. Acá lo que hacen es premiar a los comerciantes con más aforo. Por ejemplo, vos tenés el bar de acá a la esquina. ¿Está entrando la mitad de la gente en el bar de acá de la esquina? Sí. Si vos podés ampliar más aforo si la gente está vacunada. O sea, si yo, por ejemplo, estoy vacunada, me pueden permitir entrar al bar, aun cuando el bar esté con la mitad de la gente que ya está completo. O sea, yo por estar vacunada me dejan. Pero eso es un premio para mí que me vacune y para el comerciante que hace cumplir la norma. Claro, incentivos para vacunarse, pero no obligaciones. No, así que ahí te respondí porque es una discusión enorme que hay. Claro. Porque no se puede obligar a la vacunación masiva en una pandemia. Lo que sí se busca es estimular y campañas a la población de explicarles por qué es importante llevar adelante la vacunación. Les recuerdo a los oyentes que en nuestra próxima charla al aire vamos a contestar consultas. Igualmente todo lo que cuento, Homero, lo subo a mi cuenta de Instagram, Mariana Contartesi. Yo iba a recordar todo porque yo no soy mi papá. Yo te recuerdo todo, no te preocupes. Entonces, yo sé, yo sé. Yo te digo, mirá, en el próximo vlog que de mañana contarte, sí, te voy a hacer... Y va a contestar mensajes de audio... Era el papá al final. 15-6404-115. Muchas gracias por su mensaje. Cientos de mensajes han llegado. Está bien que yo tiró una... Yo no soy ningún boludo. Yo estoy solo, tiró. La mañana voy a hacer Team Invierno, Team Verano. Pasado mañana te hago Perros vs. Gatos. Boca River. Escucha, todo el mundo vio OVNIs, ¿eh? Todo el mundo vio OVNIs. Sí, sí. Salvo la señora Ituzangó que nos mandó a dejar de fumar. Yo creo que fue la más pilla de todas. Fue la más... Y Editho Zangó es del oeste. Es del oeste. Es del oeste. Es del oeste. Bueno, ¿contesto mensajes? Hola. Un mensaje para Mariana. Sí. Mi nombre es Nair. Hola, Nair. Yo trabajé 22 años en una empresa, tengo 51 años. Ahora estoy trabajando por mi cuenta. Yo quería saber, si me pongo monotributo, soy monotributista, aunque sea la mínima, ¿me perjudica con esos años de aporte? Porque tengo otros tres años en otro lado. En total tengo 25 ponele de aporte con 51 años, ¿no? Si yo me pongo, si soy monotributista, ¿me perjudica los aportes anteriores a la hora de jubilarme? ¡Te perjudicaba! Gracias. ¡Te perjudicás! Dice Daniel Tenard. ¡Te perjudicabos! No, Nair, el tema es que el cómputo, yo entiendo a qué te referís con perjudicar, que es si vas a cobrar menos de jubilación. La verdad es que se toma para hacer el cálculo de jubilación los últimos 10 años de aportes. Si vos vas a empezar a hacer cuenta propista, la verdad que deberías hacerte monotributista y aportar a la jubilación, porque si no perdés esos años de aportes y se te va a hacer muy difícil jubilarte. Entonces, lo que sí está claro, que si tenés 51, vas a tener gran parte de los años con aportes como monotributista y eso implica que o se te jubile a futuro con la mínima o apenas un poco más de la mínima. Pero no es que te... yo entiendo a qué te referís con perjudicar, pero se toman los últimos 10 años de aportes que hayas hecho para el cálculo jubilatorio, ¿ok? Para ver cuánto cobras. Pero en realidad lo bueno es que no pierdas de tener años de aporte, porque esa es una de las condiciones sí o sí para jubilarte, tener 30 años de aporte o alguna de las moratorias que están. Uno puede jubilarse, es una pregunta muy tonta que tengo, pero como la vergüenza la perdí hace tiempo. No, dale, vos dale. Yo no me interesa, la gente dice, somos todos ignorantes, listo, ya está, para eso vinís vos. Para cubrir la ignorancia mía. Yo me puedo, tengo 30 años de aportes, ¿no? Todavía no, pero tengo que tener 20 porque papi nos explotó bastante. Cuando llegas a 30, vos te podés jubilar, empezar a cobrar tu jubilación y seguir aportando y seguir laburando, ¿no? No, la edad de jubilación en Argentina es 60 para las mujeres y 65 para los hombres. Pero a los 65, digo, con 30 años de aporte, igual podés seguir laburando y aportando. Ah, sí, sí, claro. Sí, sos jubilado, pero seguís laburando y aportando. No aportás. Cuando vos te jubilás, vos podés seguir trabajando, pero no haces aportes. Ah, mira. Porque ya estás jubilado. O sea, cobras el sueldo sin hacer aportes a la jubilación. Y tú, ahora, ¿tú qué huyes para vos? Claro, esa parte es tuya. O sea, un salario, vamos a hacer un ejemplo. Igual vos pensá que un salario se conforma, en realidad cuando te dicen vas a cobrar 20.000, vos a esos 20.000 le tenés que descontar el 17%, que es entre obra social, jubilación y la retención por gremio. Pero cuando vos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Vos tenés 66 años y dijiste, bueno, listo, ya tengo los años de aporte y me jubilo, pero yo quiero seguir laburando y estoy en una empresa en blanco. Vos vas a seguir cobrando tu salario, pero lo que no vas a hacer es el aporte a la jubilación, porque vos ya estás jubilado. Vas a cobrar el sueldo con el básico, que te corresponde a la actividad que haces. ¿Está bien? Perfecto. Para la oyente, yo diría, no es que te perjudique o no, es cierto que irte a monotributista lo que hace es que el día de mañana a jubilarte, es una jubilación mínima, un poco más de la mínima. Pero la verdad es que siempre es mejor tener los años de aportes para no tener problemas al momento de jubilarte. Igualmente, mi recomendación siempre es podés charlarlo con un abogado previsional, que es el que te va a decir también alguna estrategia de acuerdo a tu caso por los años de aporte que tenés y demás. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, a mí me encanta el tema de los aliens, así que nada, hoy los escucho más atentas que nunca. Esta pregunta es para Mariana, quería saber qué pasa si yo convivo con alguien de riesgo y del trabajo me piden que tengo que volver físicamente a trabajar. Yo actualmente me encuentro trabajando desde casa y puedo hacer perfectamente mi trabajo. Bueno, nada, esa era la consulta. ¿Qué pasa si me dicen de volver y yo no quiero para resguardar al paciente de riesgo que vive conmigo? Mira, la empresa... Bueno, gracias, los amo. Beso grande. La empresa puede pedirte volver a los docentes en la provincia de Buenos Aires con las dos dosis de vacuna y les están pidiendo que vuelvan. En la ciudad de Buenos Aires ya también los docentes que están vacunados tienen que volver. ¿Por qué? Porque la población de riesgo es la primera que debió ser vacunada. Y en tu caso, el familiar que tenés en domicilio tiene que estar vacunado. Entonces, en realidad ya a esta altura no hay una cláusula para negarse a presentarse de manera presencial al trabajo. La empresa puede pedirte volver porque sí o sí ya la vacunación está llegando de manera masiva y sobre todo a población que es de riesgo, que es la primera a la cual se está priorizando vacunarse. Vos tenés un familiar que tiene enfermedad de riesgo, ese familiar debió estar o debe ser vacunado porque eso ya no es excusa para no presentarse a trabajar por resguardo porque hay vacunación. Entonces, sí, claro, esa ya no le queda otra que poner en riesgo a esa persona a menos que esa persona se quiera vacunar. Sí, claro, exactamente. Porque ahora lo que tenés es dosis de vacunas para entregar. Primero se privilegió población de riesgo y esos tienen que estar vacunados. En el caso de que quieran vacunarse, obviamente. Y si esta persona, por ejemplo, tiene la primera dosis, ¿ella no puede pedir una prórroga, por ejemplo, hasta que tenga la segunda dosis su pariente para estar más segura? No, el Ministerio de Trabajo ya hace un mes y medio, dos meses, envió una circular donde dice que las empresas pueden pedirle a sus trabajadores que con al menos una dosis aplicada vuelvan a trabajar. Solamente están exceptuados las familias que tienen chicos que son población de riesgo y que todavía no han sido vacunados. Como hoy empezó la vacunación, una vez que estén vacunados ya tienen que volver también a trabajar. Pero para los adultos, familia, que es población de riesgo adulta, ya no es justificativo. Sí, te puede pedir la empresa volver y no hay manera de negarse porque hay vacunación para todos. No le queda otra entonces que encerrar en un cuarto al familiar de riesgo con una pequeña puertita abajo para pasar el plato de comida. Para pasar el plato. No, capaz que ese familiar está vacunado. Y el plato de comida rociando en alcohol, rociando todo el plato de comida en alcohol. No, capaz que ese familiar está vacunado. Claro. Pero bueno, estar vacunado, aún siendo población de riesgo, hay que cuidarse igualmente que el resto de nosotros, pero ya se entiende que con la vacuna hay una medida sanitaria que rige y que te protege. Y por lo tanto, se te puede pedir si el regreso al ámbito laboral. Hola. Bueno, este es un mensaje para Mariana, una consulta. Escuché que en ANSES te reconocen un año de aporte por tener un hijo. Yo tengo un hijo y trabajo negro y quisiera seguir aportando para mi jubilación. ¿Cómo puedo hacer? Tengo 28 años. No, pero vos sos muy jovencita. Es una luchadora ella, una mamá luchona, quiere tener todo ordenado y hacer todo bien. La quiero, la quiero. Está pensando en sus 60 años a los 28. Sí, la quiero. Tiene un hijo, quiere lo mejor para su hijo. Bueno, pero todos estamos pensando en la jubilación. Total. Pero bueno, lo que pasa es que esta medida no es para vos. O sea, que tenés 28 años. O sea, esta medida hoy está pensada para las mujeres entre 59 y 64 años que están por jubilarse o ya tienen la edad para jubilarse y no les alcanzan los años de aporte. Son unas 150.000 mujeres. ¿Y que te dan un año por hijo? Te dan un año por... ¿Tenés seis hijos? ¿Te dan seis o no? Sí, te dan un año por hijo. Si el hijo es producto de una adopción son dos años por ese hijo. ¡Opa! Mirá que interesante. Si el hijo tiene una discapacidad hay hasta tres años por cada hijo. Pero son para aquellas mujeres que tienen entre 59 y 64 años que están por jubilarse o ya están en edad de jubilarse y no llegan con los años de jubilación. Que pueden ingresar ANSES a pedir el turno para hacer los trámites en la UDAI, la unidad de atención más cercana. Pero vos que tenés 28, que sos jovencita, está bien que pienses en tu futuro. Pero la medida no está pensada para vos en estos términos, no ahora. sino que el cómputo por los hijos y la crianza de los mismos se hace para las mujeres que están por jubilarse y no les alcanza el tiempo de aportes hechos. ¿Ok? ¿Estamos, no? Estamos perfecto, Mariana. Todo claro, todo. Es como una descarga de información. ¡Ay, Dios mío! Y al final es un suspiro, siempre se hace ese... ¡Ah, bueno, ya estamos! Y de acá se va a otro trabajo a hacer lo mismo y después a otro y a otro y a otro. Pero igual, si se perdieron de algo de lo que charlamos, igual de la hora 12 y todo, lo subo a mi cuenta de Instagram. Arroba Mariana Contartesi. ¡Ay, qué lindo lo decís! Me lo voy a grabar. ¡Ay, qué lindo lo decís!